¿Qué es la oferta y la demanda? La oferta y la demanda porque va a salir en producción mayor cantidad de gallinas. Me decía que también las gallinas tienen su proceso anual de postura de huevo. Sí, la que está suelta o la de campo que le decimos nosotros, sí, tiene un proceso que hace un parate a partir de marzo hasta julio. ¿Así pone menos que habitualmente? Sí, directamente casi no pone, casi no pone porque está suelta la gallina y hace un proceso de replume y entonces ahí deja de poner. Y recién comienza a poner más en julio, en julio, en medio de julio. ¿Y cómo se sostiene la demanda? Digo, si gran parte de las gallinas dejan de poner huevo. Esa gallina que deja de poner huevo. No, no, ¿cómo se sostiene la provisión de huevo si hay gallinas que dejan de poner? No, y bueno, con las granjas. Las granjas van reponiendo a la gallina, entonces siempre tienen en producción gallina nueva. Porque la gallina tiene un proceso, vale decir, la gallina cuando comienza a romper postura es a los seis meses de crianza, ¿no es cierto? Arranca de pollita, hasta los seis meses, a los seis meses comienza a poner huevo. Y esa gallina pone normalmente por 17, 15, sí, de 15 a 17 meses pone. Después hace una caída, digamos así, de producción que ya al productor no le conviene seguirle dando de comer. Entonces tiene que eliminar la gallina esa y volver a poner polla nueva, o digamos, tiene que hacer recambio de la gallina. Se hace un ciclo, digamos. Claro, y en la de campo no, porque la de campo, qué sé yo, para tres meses, vuelve a arrancar. O sea, como la gente de campo no la utiliza para comercio, como negocio, entonces esa gallina que está suelta pone en superior. Es como un extra, digamos. Claro. Y acá en la zona sí se nota, porque está con el caro, ya digamos que acá hay mucha gente que tiene gallina suelta, que tiene gallinas así en producción, que nosotros le decimos gallina de campo. Lo último, ¿cree que tuvo algo que ver la situación de pandemia de que la gente estuvo en la casa, encerrada? El consumo sí, se aumentó bastante. Los primeros dos o tres semanas sí, se aumentó muy mucho. Y ahí entra a haber mucho faltante de huevo. Y todavía no se repone, ahora sí no se compone, todavía seguimos con faltante de huevo. Muchísimas gracias. Por eso el precio que está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!